Llegó la agenda Los medios hermanos, Alo y Ale, se encuentran por primera vez en el funeral de su abuela. Él sabía que tenía una hermana, pero ella no. Su abuela les deja un sobre con la misión de develar el secreto de su origen. Por primera vez en su carrera, Jorge Méndez Blake presenta una muestra de pintura que refiere a la vida de la poeta Emily Dickinson, quien en vida publicó solo 10 poemas, pero en realidad escribió más de 1.100. Pablo León de la Barra reconstruye la historia del Hotel Camino Real de Ricardo Legorreta mediante la exhibición de fotos, una maqueta y réplicas de obras de arte, así como una escultura de Calder. Propuestas de talentos emergentes de Quebec llegan a la Cineteca. Se presentan 11 filmes y sobresale la visita del cineasta Philippe Falardot, uno de los cineastas jóvenes más destacados de Canadá. El Festival Internacional de Cine de la UNAM cumple 6 años de presentar películas arriesgadas. En esta edición no te pierdas Homeland de Abbas Fadel, Mudar de Vida de Paulo Rocha y Tag de Sean Sono. Derek Zulander regresa a la pantalla grande luego de 15 años de espera. Nos morimos de ganas de ver de nuevo a Ben Stiller desfilando por las pasarelas. La Terra Incógnita nos tiene de paradas dos noches llenas de música y ambiente extrasensorial con la cuarta edición de Baidora. Ya queremos bailar al ritmo de Rai, The Internet, Sotomayor y más. Los Misfits regresan para tocar completo Static Age, el tercer disco de la banda. Así que prepárate para ver al bajista y vocalista Jerry Only, El punk más querido de la escena, cantar Hybrid Moments o She. El ABC une la naturaleza y la tecnología en un ambiente de música electrónica, luces de neón y bikinis. Este año traen a Damien Lazarus, DJ Snake, Above and Beyond y más genios de la tornamesa. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Time Out.